Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. En este momento aprendiendo con camucha les voy a enseñar a hacer un pastel de manzana. Para ello tenemos 5 tazas de harina, aquí están 2 cucharadas de polvo de hornear y 400 gramos de margarina, mantequilla. Y tenemos que arenar, así como ustedes lo ven acá, luego de eso tenemos que tener media taza de agua con 3 cucharadas de azúcar, una cucharita de vainilla. Eso es para la masa, también le pueden poner un poco de ralladura de mandarina o naranja. Y para el relleno tenemos 1 kilo de manzanas, 2 cucharadas de canela, tenemos panela o azúcar rubia, tenemos una taza. Tenemos 4 cucharadas de harina y tenemos aquí un huevo para barnizar. Si quieren le pueden poner al final frutos secos como nueces picadas o almendras. Entonces acá seguimos, colocamos acá el agua para poder ya mezclar. También colocamos el huevo. Poco a poco vamos integrando con el agua y la azúcar y la vainilla. Luego que ha estado ya arenada la harina con el polvo de hornear y la mantequilla. Bien, luego que ya tenemos la masa lista, descansa unos 10 a 15 minutos y luego se estira con el rodillo la masa en dos mitades. Una se coloca acá en el molde y luego rápidamente echamos acá la canela, le ponemos un poquito de ralladura de mandarina o naranja, lo que ustedes deseen, limón. Y también le ponemos aquí unas 3 cucharadas de harina, ya, 3 cucharadas de harina. Luego mezclamos, mezclamos al final, colocamos la panela o el azúcar porque tenemos que hacer este movimiento rápido porque si no el azúcar se comienza a hacer agua. Entonces, por eso es que le pongo aquí la canela, le pongo el kilo de manzana, le ponemos ralladura de naranja y la harina. Mezclamos bien, entonces luego aquí recién vamos a poner el azúcar, la panela o el azúcar, lo que ustedes quieran poner. Y también mezclamos rápidamente. Aquí acuérdense que son 2 cucharitas de canela, 3 cucharitas de harina, 2 cucharadas de canela y un kilo de manzana. Y luego ya que tenemos todo ya mezcladito, inmediatamente lo colocamos aquí. Todo lo colocamos. Bien, ya una vez que hemos tenido la masa extendida, la hemos colocado acá, le hemos pinchado con el tenedor para que tenga el aire suficiente y le hemos barnizado con la yema de huevo. También le hemos espolvoreado su canelita, su canelita y luego la llevamos al horno. Bien, después de haberlo llevado al horno por espacio de 55 minutos o una hora, de acuerdo a su horno, pues ya lo tenemos aquí, nuestro pastel de manzana y a disfrutar. No se olviden de darle like a la página Aprendiendo con Camucha. Gracias.